Hola, tengo que ir a ver la hora pabellón de mi hijo porque le toca una operación y voy a operarlo, si Dios permite, en el Hospital Sotero del Río porque los profesionales que ayer lo atendieron lo hicieron de manera fantástica no puedo decir otra cosa insisto, el gobierno a la salud pública no les da las herramientas no les da, los medios no les da lo que merecen para poder otorgar un servicio óptimo porque los profesionales pueden ser salvajemente buenos pero si no tienen la herramienta nunca van a poder otorgar un servicio totalmente impecable pero ellos como personas, las auxiliares, los doctores, las enfermeras la chica de recepción ayer de admisión, una que se pinta los labios con el color bien oscuro muy bonita ella, nos atendió fantástico fantástico, no tengo nada que decir, estoy de verdad sorprendida por la atención y la calidad humana del servicio de urgencia, del servicio público pero el gobierno no les da los medios y así debe ser en todos los hospitales públicos yo una vez fui al hospital 2 o 1, no me acuerdo al hospital del Carmen, que está en Maipú y es mejor que el de acá, pero igual hay falencias y dicen que cobran lo mismo que cobra una ISAPRE en FONASA así que vaya mi reconocimiento y mi gratitud y mis felicitaciones al equipo humano de los hospitales, de verdad porque hay gente muy preparada son profesionales médicos súper buenos pero no le dan los instrumentos, no le dan las herramientas, no le dan los medios entonces ellos hacen lo que pueden de una manera súper profesional estoy orgullosa de los equipos que tenemos ayer, como digo, atendió a mi hijo un doctor chileno un argentino y un señor muy vigi que andaba tipo Krishna que andaba con un turbante le hizo el yeso a mi hijo le puso la escayola y todo eso así que estoy súper agradecida y gratamente sorprendida pero insisto nuestros profesionales, nuestra salud pública necesita el apoyo 100% del gobierno